Bueno gente, aquí tenemos otro nuevo video Me encantó Pensé que era para sordos tu intro, boludo Bueno gente, me voy a sacar del spa que le están disponiendo el chaval Bienvenidos a otro nuevo video Ahora voy a poner el clip del título Promotivando al chavalingo Pero antes, quería hacer esta mini intro Para explicarles Porque no dije nada Básicamente Ordi es un admin Que está todo el día moderando Y hace Muchas evidencias Siempre sale top Top staff de la semana La verdad que Se merecía el promote Pero obviamente no voy a promoter A un rango alto sin antes hacer una broma Así que bueno, ahí lo voy a dejar Y bueno, antes del let's play Quiero decir que hoy Fue el show que Hicimos viviendo Viviendo en un iPhone Que bueno, el título de Viviendo en un iPhone lo voy a usar el juego No sé por qué Porque no aparece en mi canal como hace dos décadas más o menos En el desfreciado Se pasa todo el día haciendo otras cosas Así que bueno Y acá en el S Abrí case Que creo que no las voy a A poner el clip porque lo grabé con showplay Y en showplay lo grabé como el orto Y no quiero... Algo con mala calidad Pero bueno, los que estuvieron en mi directo del Sol lo vieron Y me tocó los pocket bars Eso, definitivamente los voy a usar Una choich Cañas, huevos, plumas No me tocaron tijeras Ego, ¿te tocaron tijeras? No Pura mierda me tocó Dos palas Y dos filo cinco Igual son cuatro Pero bueno Pero bueno Bueno, abrazo Eh... Les juro mucho Adiós Eh, ¿dónde estás? ¿Qué onda amigo? Hola ¿Todo bien? ¿Qué pasa? Escuchame Eh... ¿Recién te conectabas abajo ahí? No, hace rato estoy conectado Va, o sea, recién me volví igual ¿Estabas afuera de tu casa? No, no estaba en mi casa ¿Vos estás, tipo... Algún... Cuando estás con algún problema de... Familiar o algo que no te estás conectando mucho? O sea, no conecto mucho No, pero si me estoy conectando igual No, no, si, si O sea, conecto Si te soy sincero es porque tipo Viste que en la escena abrimos el Discord Entonces estuve atento igual Más al Discord que al server igual Aunque si me hago paradas Si, el tema en lo que estoy viendo O sea, estoy haciendo... O sea, no... No sé si vos sabés Pero, o sea, yo tipo todo el... O sea, todo el tiempo hago unas cosas con el staff Que... Largo de explicar Tipo, papeles se les llama Y tipo, estoy viendo... O sea, yo te lo vengo haciendo a vos hace mucho Desde que te diré las advertencias Cuando... Por el tema de... Viste que... Supuestamente estabas duplicando pruebas, no sé qué Yo te prometo que nunca cumplí pruebas No, 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 sí, 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 sí O sea, yo desde ese tiempo tipo... Te lo salgo todos los fines de semana Y... Ahora el fin de semana anterior no pude Y te lo hice ahora Y... O sea, qué cosa, qué cosa Es un cosa que tipo, yo tengo para... O sea, miro todas tus pruebas y saco porcentajes Es complicado explicar Pero... Ok Pero... ¿Cómo ves? Eh... Te hice y tipo, veo que solamente tipo... Estás viniendo solo VanEvading Con lo que antes hacías evidencia de todo Ahora tipo, estás viniendo solo VanEvading Sí, porque te dije Porque estoy tratando de despegarme un poco de la PC también Ah, ok Bueno Eh... Porque también... O sea, noté mucho que estabas jugando con Froga ¿Te llevas bien con él? Sí, hace mucho hablo con él Ok, ¿Y qué onda? ¿Jugar en otro juego? Sí, tipo... Estamos intentando descargar algunos juegos Pero no podemos Porque uno tiene 32 bits Pero... Más que nada hablar igual Puedes ver Puedes ver Puedes ver Puedes ver Puedes ver Sí, sí Está bueno el juego aquello Pero bueno Bueno, es eso Y también te quería comentar tipo un par de cosas de que... O sea, sos re buen staff Sos una banda de cosas Tipo, sos re activo Pero siento como que también sos como muy frío con la gente O sea, tipo Corte viene a reportar que... Que... O sea, no que los tratás mal Porque... Tratar bien O sea, estoy seguro Yo soy re paciente igual O sea... Tipo... Yo oí que por ejemplo en la advertencia me pusiste que yo trate mal usuario Pero yo no... Yo o sea... Papá que en ese momento en algún momento sí Pero yo ahora soy re paciente Y siempre... Siempre trato de que el usuario esté satisfecho al final diciéndole si necesitas algo más Y lo espero hasta que me diga No, sí, sí Eso sí, eso sí El tema es que siento como que... Ehm... Porque sos como... Seco, ¿entendés? No, no, no... Claro, sí Pero bueno, eso también creo que es forma de como sos vos O sea... Pero... Igual no es siempre eso, sí A veces sí, ¿verdad? Pero admito Ah... Bueno... Ehm... Te voy a cambiar Ok... Te voy a restar un par de puntos O sea, no te doy una advertencia porque si no te demoteo Bueno... Ehm... Tenés como... 150 ahora, ¿no? 78 Ok... Bueno, te pongo en 25 ¿Está bien? ¿En serio? ¿Y si te doy una advertencia te demoteo? ¿Multeo? Dale... Bueno, bro, te muevo por abajo Gracias por entenderlo Vale Pobrecito Terminada la raza, me dio la actima Pobrecito Está re cagado Se muteo Pancas, no lo muevas, se muteo No muevo, no muevo, no muevo, no te voy a meter ya El usuario se movió a tu canal No me acuerdo Ay mira No me llevo con ninguno y tu normal ¿Con ninguno? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Pará boludo, yo le iba a pegar al escritorio ¿Estás asustado? No, asusté así encima, o sea así, entonces 78 puntos bajaron A ver Bueno, perdí Ahí está ¿Algo que querés decir al video? Ah, ¿el video encima? Sí, sí, el video Fue más increíble esta Que la que le hice a todos animal Sí No, amigo No sé qué decís, sincero Te juro que está a punto de romper todo Ok, ¿qué onda? ¿Qué onda la banda? ¿Patry? No, el Patrick nunca se metió Oh, ¿qué es eso? No, no me fío ni un pelo de ahí Yo no me fío ni un pelo de tus dos mil de meses, eh Pero ni un poquito me fío ¿Qué, estoy en dos mil? Sí, te escucho todo la vida A ver A ver ahí saqué el internet del móvil Cuidado que te van a tirar el pelo No te imaginas, ¿no? No, no, no Doble bolita Ya fue, me quedo acá Eh, ¿qué onda? ¿Hipotenusa? ¿Quién es ese? Ay, pensé que era hipotenusa, te lo juro Me estoy ayudando de dos, tío Me estoy ayudando de dos Eh, me meto Me meto, me meto Nunca me metí tan rápido Me meto Me meto Me meto Me meto Es medio, amigo Nos guardamos las cosas, dale Ah, bueno, dale Ah, bueno, dale Me pegó ahorita el Patrick No, 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 no quiero usar el pocketbar de acá La está pasando muy mal el Patrick Si ¿Te imaginas? Nos está pasando re mal, ¿no? No, son tres, son tres, re sub No importa Negativo Positivo Afirmativo Positivo Tiringa ¿Qué decía, boludo? No, 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 no Tres, no El pastel Si, señor No, señora Mirá, este sin... Me encanta Me encanta Me encanta dos de uno, eh Nunca me metí con ese tan rápido, mía Abrime Está abriendo Ay, ay, qué sirve No Me metí ¿Qué pasó? No, eh ¡Preciado! Metete Me estoy peleando, pienso que es el cero que no puedo nombrar Me metí Uno por uno estoy Vení ¡Freciado! 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 Vení, te hay que poner de un lado vos, de un lado vos ¡Me metí! ¡Me metí full base! Nunca me puse a hacer jitter tan rápido en mi vida ¿Dónde está? Ay, se me fue abajo Amigo, me troleó de una manera No, 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 está acá, Rizu ¡Bajó! Se tiró No Yo no me tiré ¿Preciado? ¡Hola! Si te hicimos tijeras te podía meter Hola Me encantó ¡Hay vidrio acá! ¡Anda para atrás! ¿Hay vidrio? ¡Ah! Nunca me puse un pack que tenga vidrio tan rápido No, ¿y ahora qué hago? ¿Están haciendo truce? No ¿Y el otro dónde está? Entonces No sé, pero no está ahí Bueno, no sé, lo llevo, lo llevo en realidad ¡Ew! Mirá, se ve el iPhone desde acá ¡Bueno! ¡Ew! Mirá, me mole esto Me mole que pongo un cartel para avisarme ¿Qué dice? Es que no llega a leer Ah, perfecto Cosa que yo estoy homeando hace 10 minutos Hasta la... Escuchó un tagger Resu Me estoy cambiando el pack ¡No! ¡No! ¡Y yo me puse acá! ¡Frociado! 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 ¡Frociado en cooldown! ¿Qué haces? ¡Moveme las patas! ¡Moveme las patas! ¡Moveme! 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 ¡Que onda rey! Acabo de hacer... La mejor jugada... La mejor jugada de tu amiga dice literal ¡No! ¡Me va a tapar! ¡Ya no fue! ¡Ya no fue buena! Resu, tiene ahí uno... ¡Disimulala! 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 ¡Algo que me taggee! A ver... ¡Disimulá! ¿Qué hay? ¿Arriba? ¿No puedes perlear? ¡Ah! ¡No es un vidrio! ¡Se está re ciego! ¿Qué hizo? ¡Me rompió! ¡Moveme! 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 Resu... ¡Te juro que me re encantó! ¡Me re exitó! ¡Pero una banda, eh! Resu... Me aguantás nueve segundos y yo perleo Resu, que no... Resu no, eh... No, Resu... Se encerró uno por uno a él... Nunca usé... Permiso... Me tocó RG3 en el Pokebar... ¡Me encanta! Te juro que justo quería la RG, eh... ¡¿Qué haces acá?! Me dejó perle... ¡No! Ok, se encerró... ¡Salí, Resu! ¿Puedo bajar si quiero, oh? ¡Bajo! ¿Te imaginas que este me mate, no? ¿Te imaginas que yo ya no me tiré, no? ¡Subí, subí, subí, subí! Si estoy abierto, subí... Eh... Mil de Pinboy... No sé por qué... No tengo ni tal emisorio... Me estaría poniendo muy nervioso... Ahí está, ahí bajó, ahí bajó... Ahí voy... ¡Ay! Acá estos cofres que me pusiste... Me encantó, Resu... Así está en Potions... Sí, ahí voy... ¿Qué querés hacer? ¿Dónde está el cartel para hacer acá? ¡No! Mirá toda la gente que tenemos... Arriba... Estoy bien... ¡Toco el cartel, Resu! Toca, toca, toca... Toco, eh... Me trapeo y te cago trompada, eh... Sabes que estás re trapeado... ¿Estoy trapeado si me tiró? No, no... Se metió... Se metió conmigo... ¿Quién? Tiene barrel... ¿Puedo bajar, bajo? ¡Ya! Bajé... No lo dejo salir y lo matamos... Voy a Mil de Pin, Resu... ¡Ah, pero tengo que tirar lo mejor por la mía! ¡Porque no me avisaste, tengo cooldown! Ok... Salió, salió el cagón... ¡Me caí una filtra! ¡Me caí una filtra porque no vi...! ¡Pluma! Si tengo la mejor reacción... Si tengo la mejor reacción... ¡Cagón! ¡Hey! ¡Oh, shit! Quiero ver mujeres mamá y vivo sin estrés ¡Oh, no pain, no gain, los míos suben por ley, yeah! ¡Oh, shit! Quiero ver mujeres mamá y vivo sin estrés ¡Oh, no pain, no gain, los míos suben por ley, yeah! ¡Oh, shit! Quiero ver mujeres mamá y vivo sin estrés ¡Oh, no!